¿Qué es la Danza San Martín de la Ciudad de Cuña Coahuila? Que se animen, que es una experiencia fabulosa, que no se lo pierdan. Ok, muchas gracias. ¿De dónde eres? De Monterrey. ¿Cuál es tu nombre? Carlos Daniel. ¿El nombre de la Danza? Santo Cristo. Muy bien, ¿cuántas veces has venido a Candela? ¿Cuántas veces he venido a Candela? Como 6 o 7. O sea, empezaste a venir antes de que hicieran la matlachinada. Así es. ¿Y qué experiencia nos puedes compartir con la gente que nos está viendo? Pues aquí te puedo compartir que está muy divertido aquí. Todos los grupos nos atienden muy bien, las personas nos atienden muy bien. Todo eso, muy bien que nos atienden. Y es muy bonito esto, es una experiencia muy bonita. ¿De qué colonia eres de Monterrey? De la 113, Pomerí 113. ¿En qué municipio queda? Monterrey, ¿cómo se llama? La Croc. ¿En La Croc? Sí. Ah, muy bien. ¿Cuántos compañeros tienes que integran tu danza? Somos 8. ¿Son 8? Sí. ¿Son todos ellos? Sí, todos ellos. Sí, vengan. Oye, muchas gracias. De nada. Oye, por último, algo que le quiero decir a la gente que nos está viendo y para que se anime a venir el próximo año. No, el próximo año, aquí los esperamos y está muy padre, la verdad. Ojalá que se animen a venir. Muchas gracias. De nada. San Martín de Porres, ¿cuántos años ha venido aquí a La Chinada de Candela? Ay, es la primera vez que vengo. ¿Usted es la primera vez que viene? Ella es. Y la experiencia que ha tenido hoy, ¿cómo la deja usted? Está muy bien. ¿Sí le ha gustado? Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Félix Alemán Zamora. ¿Y cómo se llama el nombre de Lanza? Lanza Santonino Atocha de Castaños, Coahuila. Castaños, Coahuila. ¿Cuántas veces has venido aquí a Candela? Es la primera vez. ¿Es la primera vez? Sí. Y que la experiencia que has tenido por el momento, ¿cómo te ha parecido? No, está muy bien. ¿Y te ha gustado? Está bonita, sí. Qué bueno. Algo que tú quieras compartir con la gente que nos está viendo para que se animen a venir el próximo año. No, pues que se animen, verdad. Sí, sí, está bonita y está muy bien organizada. No, verdad. Este, y ¿qué podrías tú decirle a los organizadores por la experiencia que has tenido hasta ahorita? No, pues muchas gracias, verdad, porque pues sí, la verdad sí, están muy bien organizados. Son muy atentos los chavos, también que tenemos cada quien a cargo, un chavo y son muy atentos. Un guía, ¿verdad? Sí, un guía. Sí, o sea, eso me gustó a mí la experiencia porque te ayuda, o sea, si tú, o sea, de que no te vas a perder, no te vas a perder. Siempre hay alguien que está contigo, te acompaña a todos lados, si tú ocupas algo, ellos te llevan. Sí. Muy bien eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno. Sí, con eso sí se lucieron los chavos. Sí, muchas gracias, este, pues mucho éxito, y ahorita que empiecen a bailar, pues nos avisas para, para empezarlos a ver y grabar y todo eso. Ya está, muchas gracias. Dale, sí, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Briseida Karina Hernández Herrera. ¿Cuál es el nombre de la danza? Danza India Original Guadalupana. ¿De qué estado es? Acuña, Coahuila. ¿Son de Acuña, Coahuila? Sí. Muy bien. ¿Cuántas veces han venido a la matlechinada de aquí de Candela? Dos veces. ¿Dos veces? ¿Y la experiencia que has tenido, este, qué te ha parecido? Esa es la primera vez que yo vengo, pero ellos ya... Ellos ya han venido. Oh, muy bien. ¿Y la experiencia que tú has tenido hoy, cómo ha sido? Sí, con mi padre. Ha sido mucha tensión, este... Nervios. Los compañeros de otras danzas, pues son amigables, hay mucha fraternidad entre todos, ¿verdad? Sí, sí, soportan muy bien todos. Qué bueno. ¿Cómo me dijiste que se llama la danza? Danza original guadalupana, india guadalupana. India guadalupana. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Abelino Covarrubia Zúñiga. ¿Son de la... de qué ciudad, perdón? Del municipio de Castaños, Coahuila. ¿Municipio de Castaños, Coahuila? Castaños, Coahuila. ¿Ahorita son dos danzas unidas o cómo está? Dos danzas unidas de Castaños. Así las tenemos ahorita. En realidad, pues una verdad es la danza fidencista del único y verdadero salvador del mundo, ¿verdad? Este, que es este de un servidor. Bueno, más que nada es de un familiar mío de allá del municipio de Castaños, pero el día de hoy no pudo acompañarnos y pues en representación de él, aquí estoy yo, ¿verdad? Y pues ahorita venimos como primer año, ¿verdad? Aceptamos la invitación de aquí del municipio de Candela y pues un gusto para nosotros estar aquí, que nos recibieron con los brazos abiertos. Qué bueno. La experiencia que has tenido el día de hoy en la organización de esta matlachinada, ¿cómo te ha parecido? Excelente, muy bien. Buena coordinación. Nos recibieron muy bien y pues estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes, con todos ellos. La fraternidad que se ha vivido en cuanto a las danzas, los danzantes, ¿qué te ha parecido? Pues ha habido mucha convivencia, ¿verdad? Y pues es la alegría que nos brinda a nosotros, ¿verdad? Estar reunidos, a pesar de que no todos venimos de donde mismo, pero el gusto de nosotros es la convivencia y pues más que nada a nuestro Dios Padre servirle, ¿verdad? Y brindarle nuestros pasos que Él se merece. Muchas gracias. A usted para servirle, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. ¿Cuál es su nombre? Ramón Álvarez. ¿De dónde viene? De Monterrey, Nuevo León. ¿El nombre de la danza? Es Santa Cruz de la Amistad. ¿Es la primera vez que participa aquí? Sí, la verdad sí, estamos muy felices. Somos integrantes de algunos grupos de danza, allá mismo de la comunidad. Y el día de hoy nos reunimos para venir a este evento. Entonces, ¿se juntaron de varias danzas para poder representar a toda la comunidad de danzantes de donde son ustedes? Sí, así es. Por ser la primera vez hicimos esto, con la intención de próximos años, pues ya venir más danzas de allá mismo de la comunidad. Muy bien, ¿qué les puedes decir a la gente que se quedó en sus casas, que no pudo acompañarlos, para que se animen para el próximo año? Primeramente que estamos haciendo oración también por ustedes. La danza, estamos representando pues a todas las danzas que no pudieron venir. Y pues que se animen, digo, es una bonita experiencia y pues ojalá el próximo año podamos estar acá más grupos. Muchas gracias. Y a ustedes. ¿Cuál es tu nombre? Gustavo Rodríguez Ordóñez. ¿De qué danza eres? Danza Guadalupana de Ciudad Frontera, Coahuila. ¿Es la primera vez que participas aquí en Candela? Es la segunda ocasión que venimos a contribuir a la celebración de la fiesta de aquí de Candela, Candela, Coahuila. ¿La experiencia que has tenido hasta el momento, cómo te ha parecido? No, excelente. Es muy bonito que se le dé importancia a lo que es la matalachinada, que no se pierda esta bonita tradición. De verdad que es 100% mexicana. Es natural de un indio de seguir nosotros los pasos de nuestros ancestros, ¿verdad? Y qué bonito que se le dé importancia aquí en este pueblo mágico que es Candela, para que sigamos y sigan viniendo muchas danzas, muchos grupos de danzas, de matalachines. Que no se pierda la costumbre y que hayan más danzantes año con año, que vengan más danzas aquí a este bonito pueblo. A la gente que no pudo venir y que quiera acompañarnos el próximo año, ¿qué recomendaciones o qué palabras de aliento puedes darles para que se animen a venir? Pues que vengan, ¿verdad? Que conozcan, que vengan a las matalachinadas aquí a Candela. Y pues se pone muy bonito. Esas son estas fiestas, son del santo patrono. Y pues es una gran experiencia que se les va a quedar grabada para toda su vida. A la gente que no le gusta la danza, que vengan, se den una oportunidad para que conozcan y les llegue al corazón lo que es un verdadero danzante. Y con mucho gusto y corazón y también mucha fe, que vengan y dancen aquí. Y a los que no han venido, pues los invitamos, ¿verdad? A que contribuyan también a la celebración de aquí de Candela. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. ¿Cuál es tu nombre? Everardo y Manuel. ¿De qué danza eres? De aquí de Candela. ¿Eres de la danza de aquí de Candela? Muy bien. ¿Qué le puedes decir a los compañeros que nos están viendo, pero que no pudieron venir y quieren venir el próximo año? ¿Qué les das de recomendación para que se animen? No, pues que vengan aquí la gente, se ponen muy bonitas aquí la danza. Fíjate que nosotros es la primera vez que venimos y nos ha gustado mucho la hospitalidad. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de eso? No, no, está bien. Es que casi yo vengo para acá, sí, a hacer eso. Esa es la primera vez que vengo a Danza. Muy bien. Buenos días, estamos aquí con el compañero. Diego Armando. ¿De qué danza eres? Matachinas de Monterrey. Muy bien, ¿es la primera vez que vienen aquí a la Matlechinada de Candela? No, es como la cuarta vez. O sea, la primera vez no pudieron asistir, pero a partir de la segunda han sido constantes. ¿Desde el qué? Ah, vinieron la primera, tercera, cuarta y ahora la quinta. Sí. Ah, muy bien. ¿Qué te ha parecido la experiencia que has vivido hasta el día de hoy? Muy bonita, muy padre. Las atenciones que han que se... Todos, muy agradecidos con toda la gente de aquí. Muy bien. A la gente que no pudo venir este año, pero que quiera venir el próximo año, ¿qué recomendaciones les das o alguna palabra de aliento para que se animen a asistir? Pues que se animen a acompañarnos aquí el próximo año. O sea, muy bonito todo. Esperemos que puedan asistir, a pasar un rato aquí con toda la gente. ¿La fraternidad que se vive aquí con las danzas, cómo te ha parecido? Muy buena, excelente. Más que todo somos compañeros, somos de los mismos. Aquí no es nadie más que otros, o sea, todos iguales. O sea, ayer me tocó ver que varias danzas, o sea, muy pocas tienen guarache de lámina, pero las pocas que había, a unos no traían herramienta y entre ellos, los que traían se la compartían y todo eso. ¿Qué te parece esa fraternidad que existe? Pues como te comento, o sea, estamos, o sea, para ayudarnos, va. O sea, no pasa nada, o sea, si uno trae, pues hay que apoyar al otro y así. El que necesita. Así es. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y esperamos a vernos el próximo año aquí. Ahorita, como quiera, cuando empiecen a bailar, pues ahí los vamos a estar observando. Claro que sí. Grabando y todo para compartir también la felicidad que ustedes comparten hacia los demás, compartirla también a nuestros compañeros que nos ven por este medio. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. a su municipio, a esta festividad que la verdad es que nos ha sorprendido porque ha sido muy organizada, muy buenas atenciones, no nos ha hecho falta nada. Entonces, algo que usted nos quiera dirigir. Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Es la primera vez que están acá. Santa Cruz de la Amistad, ¿verdad? Sí, es la danza, pero donde transmitimos todo se llama Danza Visión. Ok, bueno, un saludo para toda tu audiencia. Nosotros, bueno, súper encantados de tener aquí cada vez más participantes. Como lo mencioné en el mensaje de ayer, empezaron alrededor de 120, 140 participantes. Ahora se inscribieron más de 250. Entonces, estamos contentos porque nuestro pueblo es un pueblo lleno de tradiciones y, bueno, esto es parte de lo que se ha vivido antes. Aquí tenemos muy arraigada nuestra cultura, sobre todo lo religioso, en donde la fe de nuestros danzantes, los grupos que hay aquí, hay otros que existen. Siempre están al pendiente de estas bonitas festividades. Y, bueno, pues contentos porque están aquí todos ustedes. La verdad, como les platicaba, ya es una quinta edición que se está manejando. Ojalá y continúe. Y así como la ciudad de Saltillo, que alberga más de 2,000, 3,000 participantes, bueno, nosotros lleguemos a tener una buena cantidad en los próximos años, ¿verdad? Y, bueno, pues me hablabas de las facilidades, que es lo único que yo puedo ofrecerle. La verdad, estoy muy agradecido con todos ustedes por acompañarnos y tratamos de que la estadía que estén aquí en Candela, que tengan pronto, sea la mejor. Pues muchas gracias nuevamente. Esperemos que el próximo año volver a visitarlos, a acompañarlos. Y, pues nada, no hay nada más que agradecerle, que la verdad sí no la hemos pasado muy bien. Las atenciones, como les repito, pues fueron las mejores. No nos esperábamos tanto, vaya, y nos vamos satisfechos. Qué bueno, y esa era la idea. Y, bueno, pues aquí los esperamos, como tú dices, el próximo año, primero mediante Dios. A mí me quedan dos años más de administración, entonces yo creo que nos vamos a ver pronto por acá. Muy bien, ¿y para invitar a otras danzas a que vengan? Bueno, claro, es importante que ustedes lleven el mensaje, así como es la primera vez que vienen. Los invitamos para la próxima Masplacinada, que es 2020, primeramente Dios, es la sexta edición. Normalmente es en esta fecha, en el primer fin de semana de agosto. Bueno, ya van a platicar aquí con sus compañeros y con los demás grupos que están aquí relacionados. Yo creo que se la van a pasar bien y vamos a cerrar bien este día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, a tus órdenes. No, hombre, muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos aquí con la señora Sanjuana Rivera. Ella fue integrante del grupo de cocina, que alimentó a más de 275 personas, pues para reconocerle labor a ella junto a sus compañeras. Señora, pues muchas gracias. Sé que nos tocó verlas ahí cocinando desde el día, desde la mañana hasta la noche. Y nos faltó la merabuena porque la señora que se quedó allá en el asilo es la buena, la principal, la que nos prepara todo. Nos dice cómo le vamos a hacer y ella nos dice qué cantidad le vamos a poner y todo. Y gracias a ella, o sea, estamos aquí. No, qué bueno. La verdad es que le estamos muy agradecidos porque alimentar a tanta gente y hacer toda esa labor. La verdad es que, como le decía, a nosotros nos tocó estar ahí, que ustedes estaban cocinando y todo. Sí, claro. Y sí vimos que era, pues ahora sí que muchas manos, que a lo mejor ahorita no están aquí adelante, pero sabemos que estuvieron. Es más que nada un reconocimiento para todas ustedes. Sí, muchas gracias. Y pues gracias, la verdad es que todo estuvo muy rico. Qué bueno que les gustó, eh, qué bueno. Y esperamos que el próximo año ustedes vuelvan a cocinar. Muchísimas gracias a ustedes, eh. Nos vemos.